Saber cómo estás y dónde estás, quisiera Si te acordarás hoy de mí Fuiste el primer amor en mi vida entera Ya nunca podré olvidarme de ti Debo hacerte una confesión sincera Yo sigo esperándote como ayer Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Na, na, na Na, 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 na Na, na, na Saber cómo estás y dónde estás Quisiera Si te acordarás hoy de mí Cada noche sueño que tú estás conmigo Que vuelvo a sentir tu voz y tu piel Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Siento que me encontraré una mujer como tú otra vez Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es